Colecta solidaria a beneficio de los damnificados por los incendios de la provincia de Córdoba, organizada por los productores autoconvocados de Ruta 9 y 178. Los camiones con los elementos saldrán el fin de semana, por lo que se recepcionan las donaciones hasta este jueves. Iván Castelaro, integrante de la organización, brindó los detalles. Esta vez es por algo bueno, creo que estamos empezando a tender puentes, a unir puentes más que a romper, que es lo que hoy se busca en la sociedad. Ya demasiados problemas tenemos, como para seguir peleándonos por cosas muy serias y muy importantes, pero bueno, hay causas como esta que son muy justas y que nos tienen que encontrar unidos. Y bueno, desde autoconvocados de Asamblea de Ruta 9 y 178, comenzamos, lanzamos una campaña, una pequeña campaña solidaria para ayudar a aquellas personas que la están pasando muy mal en Córdoba. Sinceramente los incendios están devastando todo. En un principio veíamos solamente a pequeños productores agropecuarios, que es lo que se había pensado, pero hoy ya ves a civiles intentando ayudar a apagar los incendios, que también la están pasando mal. Bomberos de todos los lugares del país están dando una mano y también nos necesitan. Y bueno, como dije antes, pequeños campesinos que tienen sus 10 vaquitas, sus 5 cerdos, y hoy se encuentran con todo su campo arrasado por el fuego, animales, muchísimos animales muertos, animales hídidos, pero fundamentalmente para lo que quedó después del fuego arrasado es que no quedó alimento. Entonces bueno, desde la Asamblea de Ruta 9 y 178 autoconvocados se nos surgió todo esto, empezó en Marcos Juárez, un muchacho que oriundo de Villa de Soto, que empezó a buscar algunas cositas y lo vimos como una causa muy noble y enseguida organizamos y lanzamos esta campaña en cuestión de un día para el otro, armando flyers, unos videos y hablando con personal de bomberos de distintas localidades para sumarlos, para que todo sea transparente, sea serio, que la gente que colabore sepa que las cosas van a llegar. Así que bueno, bien, creo que la causa lo merece, ¿no? El argentino tenga el pensamiento que tenga, político de corazón, somos de corazón y siempre colaboramos, así que bueno, creo que esta va a ser una vez más. Iván, ahí a ver, en esta recolección de elementos, además de lo que habitualmente suele recolectarse de manera clásica ante cierta situación de catástrofe, hay dos cosas particulares que diferencian. Una tiene que ver con el alimento para el ganado, ¿sí? Y la otra, entiendo también, veo ahí por el flyer, colirio de ojos, ¿es así? Claro, agua mineral, colirio de ojos, es terrible el humo, para aquellas personas, bomberos, civiles que están en zona de fuego, es terrible, entonces necesitan colirio por el tema de los ojos, del humo, es terrible. Así que bueno, también sumamos eso al pedido, lo que es colirio, agua mineral, muchísima, imagínense que en las sierras, lejos de todo, no tiene cómo llegar el agua, entonces bueno, por lo menos que tengan agua para beber en los descansos, para humedecerse un poco, y también como vos dijiste, alimento para los animales, grano, forraje, eso, por suerte estamos recibiendo bastantes donaciones, AFA, desde AFA Central se donaron 160 bolsas, 8.000 kilos de maíz, también tenemos un camión que viene de Marcos Juárez, está juntando cosas mañana, el viernes, así que bueno, el sábado a la mañana estaría saliendo, y si se llegase a necesitar, va a salir otro camión más, también tenemos disponible, que ya nos ofreció un productor, un carretón, para transportar rollos, si a alguien le sobra rollos y lo quiere donar, aparte de granos, bienvenido a él, y productores que donaron grano a granel, grano en bolsa, como se pueda, para alimentar a esos animales, que lo único que no es, tierra quemada, y bueno, para los bomberos también, lo que sean herramientas de trabajo, ropa, lo que la gente pueda donar, todos sirven. Ya está. Recordanos, por lo menos aquí en Cañada de Gómez, porque esto es más regional, dónde se pueden alcanzar las donaciones, o en todo caso, a qué número comunicarse. Ahí en los flyers están, bueno, en Cañada de Gómez, al 676 258, que es mi número personal, y de ahí derivaremos los lugares de recepción, en San Martín 155, porque en Cañada no tenemos un lugar muy amplio para recibir las cosas, pero en San Martín 155 es uno, y después en la cooperativa de consumo eléctrico, que también nos brindó un lugar, que es Suipacha y Centenario, por la mañana hasta las 13 horas, se están recibiendo, en Amtron, para contarles un poquito, muy amablemente, Ricardo Achili, que es el dueño de la fábrica Achili Batista, nos brindó un espacio muy amplio dentro de su fábrica, para todo lo que es alimentos y demás, y ellos también tienen un terreno en el área industrial para forrajes y granos. Así que, bueno, le agradecemos también, en Montes de Oca, en los bomberos voluntarios, y están recibiendo las donaciones, en Villa Loíza, en los bomberos voluntarios, están recibiendo las donaciones, y bueno, después se pasará con un transporte a recolectar, y bueno, se prepararán el camión o los camiones que tengan que salir para Córdoba. Fundamentalmente, dejarle la tranquilidad a la gente que colabore, que va a ser todo muy transparente, Pablo, hay una planilla en cada lugar, donde la gente que deja las, y le pedimos a la gente que deje su colaboración, que nos deje su nombre, porque después vamos a hacer una mención a quien nos aportaron, a quien nos ayudaron un poquito, pusieron su granito de arena, y se van a filmar el día de la carga, y se va a contabilizar todo lo que se cargue, y para darle mayor transparencia por medio de los bomberos, se repartirán las planillas, y automáticamente eso va descargado, en los bomberos voluntarios de Villa de Soto, que es donde hoy, por ahí, están los mayores incendios, y están trabajando las dotaciones, muchas dotaciones ahí cerca. Así que bueno, eso para darle mayor tranquilidad a la gente, y transparencia de que las cosas, lo que se busca es hacer las cosas bien. Seguro. Iba, muchísimas gracias, ojalá que haya suerte, entendemos que va a ser así, porque como bien decías vos, la gente es solidaria, frente a cualquier tipo de catástrofe que nos atraviesa, así que muchísima suerte con esto en tu nombre. Dale Pablo, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, por brindarnos el lugarcito para hacer público esto, y que la gente nos ayude a colaborar. Un fuerte abrazo.